bienvenidos vamos a compartir la invitación al evento del torneo del cangrejo con la cuenta bueno vamos a armar una fuerza ahora con la cuenta junior y va a ser torneo para cuarteles 19 y 20 y bueno hay alguna recompensa que vamos a armar bueno ya lo había lo había dicho en el vídeo de ayer o anteayer había su un vídeo que vamos a hacer con respecto con la recompensa alguna recompensa le vamos a buscar o que lo que se pueda algunos chicos que querían colaborar algunos que querían hacer algún regalo así que vamos a agarrar todo eso y bueno los ganadores podrán como al final pedir algo a cambio por por ganar el torneo no ya saben que los cuarteles 19 compiten con los 19 y los cuarteles 20 con los 20 que no es no es que está todo mezclado obviamente porque hay mucha diferencia vamos a crear una fuerza operativa para hacer este torneo ponemos un torneo si no ponemos scorcher crap a ver si me alcanza así si hay y pongamos hq19 y hq20 que sería cuartel 19 corte el 20 que es esta y le damos editar al escudo como poner la tortuga y algo así bueno abierto a todo el mundo solo con solicitud y requisitos de admisión el tema de medallas ninguno o lo estoy poniendo con solo con solicitud porque la mayoría de veces que hacemos torneos siempre se mete jugadores de que son de cuarteles 21 cuarteles 22 y bueno ya no tiene sentido digamos que compitan jugadores con cuarteles más alto no pues ya no va a ser una competencia normal así que lo voy a poner con solicitud para estar viendo que entre los cuarteles correcto no cuarteles 19 y solamente cuarteles 20 le damos a crear y listo ya tenemos la fuerza operativa ahora lo que tenemos que hacer es darle un poco más del lugar por lo menos para 25 por lo menos para 25 jugadores ok ahí lo vamos a dejar bueno ya está la invitación hecha lo que tienen que hacer es buscar la fuerza operativa buscan con el nombre o la etiqueta mandan solicitud para ingresar y bueno yo los voy recibiendo como dije cuarteles 19 y cuarteles 20 nada más ok no manden cuarteles 21 22 porque no lo voy a no se va a poder entrar no van a poder ingresar así que solo cuarteles 19 y cuarteles 20 ya en otro torneo haremos otro otros niveles de cuarteles ok bueno con la cuenta pequeña estábamos farmeando un poquito que habilidad tenemos seguimos con él con el tini shock ok pero bueno ya tengo mejorando una metralla así que no haría mucha falta farmear así que lo que voy a hacer es solamente jugar un poquito el doctor terror no hace falta digamos limpiar mava porque no voy a dejar mejorando nada caro por ahora voy a esperar que llegue el cangrejo para hacer una mejora importante así que ésta este doctor terror lo voy a jugar un poquitito ahora no sé hasta la fase 5 algo así de paso aprovecho para mandar saludos a la gente que comentó el último vídeo si va a ser un farmeo tranquilo solamente con el doctor terror el amigo indefinite dice mi antiguo cangrejo favorito dice alguien alguien más siente que cuando el cangrejo trae bonos buenos las bases son más complicadas sí bueno si siempre pasa eso el amigo y en dice gracias los vídeos me dieron ganas de volver al boom soy cuartel 15 o 16 un abrazo y saludos salvos para jim salvos para alex dice alfredo crees que la hago con antorcheros level 10 y uno por lancha si también sirve obviamente con bully provocación para llegar a una fase o con con antorcheros level 10 y encima solamente llegando 8 yo creo que fases 60 70 puedes llegar sin problemas con el bonos que trae este cangrejo es posible por ahí pregunta sólo para saber qué es mejor ataque o defensa yo creo que algo lo que quiso escribir ayuda que es mejor dice es mejor el ataque y le voy a dejar acá el mensaje el ataque es mejor ahí está oye amigos pero que se me desenchufó el pero en un momento que se acaba de desenchufar la pantalla lo voy a volver a enchufar está pase número pase número 3 bueno también sin problemas salió para sergio dice como tengo antorcheros level 6 seguro llego hasta fase 40 si más o menos por ahí según sin problema yo calculo fase 40 rey aztecas como siempre dejaron en la ct le gran gracia oro que más está ahí jesús dice soy cuartel nivel 8 a mí no me sale el cangrejo o si me va a salir creo que sí creo que el cuartel 8 en adelante creo que ya te habilitan el cangrejo pero que sí igual tratar de ir mejorando o sea si puedes corte si puedes mejorar el cuartel al 9 antes del viernes antes de este viernes mejoralo o tratar de subir nivel de experiencia si subir nivel la remería pero creo que si en cuartel 8 creo que ya te dan el cangrejo creo que sí para la señora natana el dice alfre o te consulto en el cangrejo anterior se haya una fase superior a la 80 pero no obtuve el trofeo legendario sabes por qué es Bueno, justo ahí Cubo le responde Tiene que llegar dos veces a la fase 70 Para que tengan el trofeo La primera vez solo tienen el diamante Y la segunda es el trofeo legendario Tal vez sea por eso Bueno, ahí está la respuesta del amigo Cube Así que bueno, saludos para Cube también Y gracias por ayudar a responder Que ya lo había dicho Bueno, cuando terminó el cangrejo pasado Me lo habían preguntado Pero bueno, siempre hay Hay gente nueva que viene a preguntar Lo mismo Fase número 3 Bueno Otro saludo para el amigo Carlos Dice Saludos Importante el conto de los antorcheros Conmo, Mina, Turioda, Dinamitero De energía, Bullet Brick La gorda con grito Al menos para niveles más bajos A ver Para los niveles bajos Bueno, la brick con grito O brick con escudo Funciona O el bullet digamos Obviamente que siempre No significa que antorcheros Porque tengamos la habilidad de absorción vital No significa que si ustedes tienen Antorcheros level 1 con absorción vital Van a ser buenísimos Obviamente que igual van a morir rápido Solamente que tenemos una pequeña ayuda Que nos va a servir como para algunas bases Que se complicaban, no sé En una fase 20 Ahora no va a costar tanto Porque los antorcheros van a aguantar un poco más Pero tampoco es la gran ayuda Para un antorchero level 1 O sea, ya el antorchero level 1 Tiene muy poca Muy poca salud Y muy poco daño Entonces una absorción vital De un 100% Tampoco es La verdad La gran ayuda Para estos antorcheros Pero Obviamente que si atacamos normalmente Se nota que Hay una diferencia Así que Hay que aprovechar Para llegar un poco más lejos En este cangrejo Bueno Los que tengan antorcheros level 1 Más que nada Bueno Pase 4 del doctor terror Sin problemas Salud para Felipe Pero ya no lo habían sacado Hace 1 o 2 meses Que el cangrejo Claro no El otro cangrejo era parecido Era parecido ¿Por qué? Porque era Era el cangrejo También sanguijuela Que recuperaban tropas Pero eran Todas las tropas Ahora solamente Es el antorchero El que tiene el bonus Pero bueno Si Es lo mismo Digamos Pero en ese cangrejo Incluso en En ese cangrejo Es más roto todavía El bonus Porque hasta Bullet recuperaba Salud Y era infinito El bullet En este caso El bullet no recupera Solamente antorcheros Así que Es la única tropa Digamos Que vale la pena Recomendar Por el bonus Saludos para Ryan Y para el amigo Carlos Flores También Bueno Fase 5 Amigos Ya no creo Que hagamos Con Guerreros Pero bueno Igual lo vamos a intentar No sé cuánto tiene La fase 5 De salud Vamos a chequear 252 mil Ok Tiene bastante Tiene que reponer La salud La salud Rápido Y Mandamos shock Para todos lados Vamos guerreros Ustedes pueden Un golpe Un poquito más Y cae La fase 5 Con lo justo Amigos Fase 5 El doctor terror Cae Bueno Y eso Que no dope Estatuas Capaz Que es Dopando Cae rápido Bueno Si dopamos Creo que Hasta la fase 7 Puede caer Pero No vamos a gastar Pueblo poderoso Solamente por el doctor terror Así que hasta ahí nomás Fase 6 Bueno Fase 6 Fase 7 Lo intentaré después Cuando recarguen las tropas Pero sin dope Igual no creo que lo consiga Digamos Sin dope no creo Bueno Con estos recursos Aprovecho de Bueno Mejoramos la metra Rápido Y vamos a dejar Mejorando algo Un poquito más caro Que gaste los recursos Este Llamas A level 5 100 Bueno este es medio barato Todavía Cañón A level 10 300 200 Bueno este si Está un poco mejor En el tema del oro Ya la vida Estaba mejorando las minas Pero bueno Se las puede mejorar otra vez Muy bien Y el submarino Bueno el submarino Bueno El submarino no Porque no tengo oro Prácticamente Así que bueno Esta cuenta se queda aquí Ya saben Entonces están invitados A participar del torneo Allí en la fuerza operativa En pantalla Y bueno Como dije Los premios que se puedan recolectar Para los ganadores Lo estaremos dando Para que elijan Ok Bueno cualquier duda Con respecto a lo que sería De este evento Torneo que estamos haciendo Del cangrejo Cualquier duda Que les quede Me lo dejan En la parte de los comentarios Un saludo Para todos Un abrazo Y hasta la próxima Chao Chao Un saludo Un saludo